Música Estamos haciendo algunos ensayos de chorreado en fondo del surco, una técnica muy común, se utilizó en Argentina para inoculación en maní, y ahora es muy común y muy frecuente en Brasil que lo hagan para aportar hongos, entomopatógenos, para sanear el suelo. Nosotros lo estamos incorporando también acá en Argentina, con la ayuda de Copper, el chorreado en fondo del surco. Nos queda probar el tema de fósforo líquido, pero bueno, hablando en cuestión de fósforo, siempre es muy importante saber que es uno de los principales nutrientes para la formación de raíces. Entonces si nosotros tenemos más raíces, tenemos mayor capacidad para sacar agua y nutrientes del suelo, o sea que es un antiestrés el nutriente fósforo, o que estén bien nutricionalmente fósforo. Es muy frecuente el uso de fertilizantes microgranulados, que si bien aportan una fuente de nutrientes y balanceada, no es suficiente para reponer el fósforo que nosotros sacamos año a año. Para eso tenemos que hacer adiciones de fósforo con otra fuente, como puede ser un superfosfato triple. Un maíz de 10.000 kilos nos lleva en el grano 30 kilos de fósforo elemento. Eso es el equivalente a 150 kilos de superfosfato triple por año. Eso mismo nos lleva un cultivo de soja de 3.800 o 4.000 kilos. Entonces nosotros tendríamos que estar todos los años aportando el equivalente a 150 kilos de superfosfato triple, que no hay muchos casos en los que se haga, pero sí es muy importante. Una fuente de fósforo principalmente en el invierno. Pero bueno, el tema de las aplicaciones de bacterias y hongos en el fondo del surco, en el momento de la siembra, nos ayudan a generar mejor raíces, mejor cantidad de raíces y mejor densidad de longitud de raíces, para mejor aprovechamiento de agua y nutrientes. ¡Gracias!